El Gobierno Nacional acompaña a los jóvenes en la consolidación de sus proyectos de vida y continúa generando espacios de diálogo en los territorios. Hoy estamos desde el Meta con un espacio muy constructivo de los jóvenes, con varios compañeros del gabinete aquí, no solamente en escucha activa, que era la primera fase, sino pasando a la construcción de propuestas. Excelente, pues siempre habíamos tenido los jóvenes de Villavicencio y del Departamento del Meta la espera de que vinieran los ministros y pues hoy tuvimos la oportunidad de tres ministros de acá reunidos a hablar con ellos y conversarles las problemáticas de cada cartera y también de otras problemáticas aparte de la cartera que ellos representan. Me parece muy excelente que el Gobierno nos pueda escuchar y es un espacio muy acogedor. Porque el conocer las necesidades y problemáticas de cada territorio es una manera más fácil de construir y de avanzar. Importante escucharlos, importante que ellos participen de una manera constructiva en lo que ellos quieren que arranquemos ya a ejecutar. Y creo que estos espacios lo que nos permiten es perfeccionar, mejorar y seguir construyendo un esfuerzo hacia los más jóvenes, que es el futuro de nuestra nación. Además, se llevó a cabo la firma del acuerdo con la Universidad de Los Llanos para brindar gratuidad en la matrícula a estudiantes de Educación Superior de Estratos 1, 2 y 3. La buena noticia que traemos al territorio es hacer realidad la matrícula a cero en la Universidad de Los Llanos. Yo creo que no solamente honra la palabra del presidente, como él lo ha dicho, 2021, 2022, sino que además estuvo el ministro de Hacienda hablando con los jóvenes y explicándoles que en el proyecto que se está construyendo de inversión social va a estar allí incluido lo que permite hacer política de Estado la matrícula a cero. Programas como Generación E y como este programa de gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 beneficia de los estudiantes y les da mayores posibilidades de permanecer en el sistema y avanzar socialmente ellos y sus familias. El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con los jóvenes de Colombia. La educación es de todos. El gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con los jóvenes de Colombia. La educación es de los jóvenes de Colombia.